Un siniestro de tránsito en una esquina con multiplicidad de señales de tránsito, pero que el error humano transformó en grave, sucedió en la mañana del jueves, cuando próximo a la hora 8.30 en la intersección de las calles Acuña de Figueroa y Sarandí, se produjo una colisión entre un taxi y una moto, dándose como consecuencia del choque la lesión del conductor del birrodado, de 47 años, diagnosticándose en forma primaria, poli-traumatizado grave, fractura expuesta de pierna derecha, siendo trasladado a emergencias del Hospital Regional Salto, donde ingresó al CTI. Por otro lado, en el lugar del hecho, fue entrevistado el conductor del taxi, quien hizo saber, en forma primaria, que en circunstancias que circulaba por calle Acuña de Figueroa, en sentido este, llevando a un pasajero en el asiento trasero del lado izquierdo, al llegar a calle Sarandí, fue impactado en el lateral derecho por un motociclista, el que circulaba por esta última en sentido norte, agregando que él y su acompañante resultaron ilesos. Concurrió al lugar policía científica para realizar las investigaciones correspondientes, informándose a Fiscalía, quien dispuso, pericias mecánicas a ambos vehículos y, posteriormente, en caso de estar la documentación en regla, entrega de los mismos. Médico forense para el lesionado, espirometría al conductor del taxi y extracción de sangre al motociclista, actas a todas las partes a las que se suma relevamiento de cámaras existentes en el lugar.